Platicándole aquí a las comayas, que es muy importante que voten, ¿verdad? Nomás no se dejan tontas y digan, pues, pues, me cae bien la güerita. Así, vamos a que, iren, con ella se ponen a hacer ejercicio. Y pueden sacar abdominales. Sálvenme. No hay nada más bonito que también mostrar, mostrar por qué, porque platícale a la gente, a las comayas, por qué te gustaría quedarte. Pues, me gustaría quedarme porque he hecho amigas increíbles. Es difícil hacer amigas, por lo menos a mí se me hace muy difícil. Y aquí he hecho unas amistades bien bonitas y no las quiero abandonar todavía. Y también porque es una experiencia única. Y aparte lo estoy haciendo por mi papá. ¿Por qué? Pues, porque yo siempre ayudo a mis papás en todo, entonces... Quiero comprarle una nueva camioneta, la suya está bien viejita. No. Y quiero que deje de trabajar, porque ya no puede más. O sea, tiene toda su vida trabajando. Y ya creo que es momento de yo darle todo, ¿no? O sea, ya le doy bastante, pero quiero ya que deje de trabajar y ponerle quizás un restaurantito que eso sueña. Sí, se siente muy chido cuando tú trabajas y tú ya puedes decir que ya puedes regresar todo lo que hicieron por ti y tus padres. Porque ahorita puedo hacer mucho, pero, o sea, bastante. Sí. Sí, sí está muy padre. Pero quiero que ya estén tranquilos. Sí. Pues qué bonito que pienses en tus papás. Sí. Yep. Así es. Dios nos tiene en plan. Dios nos tiene en plan.